Ahora continuamos desde la capital del estado y aquí en el estudio se encuentra Julián Ricalde Magaña, Secretario de Desarrollo Social e Indígena del gobierno de Quintana Roo. Bienvenido Julián, buenos días. Muchas gracias, gracias al auditorio. Hoy creo que es la primera vez que estás en estos estudios. Sí, amplios, muy grandes. La Secretaría de Desarrollo Social, ya sabe usted, tiene una gran cantidad de actividades, es una de las dependencias importantes de la administración pública, precisamente por la vertiente social que maneja. Y mañana estás de gira en la zona rural de Otompe Blanco. Bueno, sí, en realidad el señor gobernador Carlos Joaquín es quien va a dar el banderazo de un ambicioso programa de vivienda. Se llama Vivienda Rural e Indígena, que es parte del eje 4 del Plan de Desarrollo Social, de combate a la pobreza y a la desigualdad. Y es un programa que además nos ha pedido el gobernador del Estado que sea para el sur del Estado. Es decir, se ha hablado mucho de la brecha de la desigualdad entre el norte y el sur, pero pocas acciones concretas se habían dado en gobiernos anteriores. Es un problema grave el tema de la vivienda. Fíjate que cualquier estudio te va a decir que después de la vida, la salud, lo más importante para una persona es su patrimonio en materia de vivienda, porque ahí radican los proyectos, los sueños de las familias, de las gentes. Ahí se lleva a cabo cotidianamente la actividad. Entonces, no es un tema menor y es una de las carencias. Y uno de los puntos para combatir la pobreza es que la gente tenga una vivienda digna. Se han hecho esfuerzos en materia de piso firme, por la insalubridad que se puede vivir en muchas viviendas. Te puedo decir que el 20% de las viviendas, al menos en Otompe Blanco, estamos hablando de que no cuentan con piso firme, que sus muros, las paredes son endebles, que no tienen un techo que verdaderamente los guarezca, los resguarde de la lluvia. Y en ese orden de ideas, el que empecemos con un programa de 500 viviendas completas, estamos hablando de una vivienda de 40 metros cuadrados con un valor de casi 125 mil pesos, pero que tiene dos cuartos, que tiene el área para sala, comedor, baño, cocineta de concreto, es decir, una casa completa. Te voy a poner un ejemplo. Las casas de fraccionamiento, la primera etapa de Villa Sotoche en Cancún, andan alrededor de 36 metros cuadrados. ¿En zona urbana? En zona urbana, en zona urbana. Esta es una casa de 40 metros cuadrados. Es una inversión que hace el gobierno del estado, con los llamados paripasos, da su parte, y la parte del gobierno del estado es del 35%. El 55% es de un consorcio, con obviamente la federación, la CONAVI, Hábitat para la Humanidad, y el beneficiario va a poner el 10%. Es decir, alguien va, alguien, algunas familias inicialmente este año, van a tener la oportunidad de tener un patrimonio seguro propio con tan solo el 10%. Es decir, 12.480 pesos va a ser el costo para los potenciales beneficiarios de una vivienda de las denominadas en este programa rural e indígena. La gente va a preguntarnos para dónde y para cuándo, ¿no? Y todos van a querer de inmediato. Y todos van a querer. Hay un proceso mediante el cual la CDC, la Secretaría de Desarrollo Social Indígena, va a recabar la información de los potenciales beneficiarios. Esta se va a mandar, con unos requisitos que les vamos a dar a conocer, se va a mandar, en este caso, a la CONAVI, a través de, bueno, Hábitat para la Humanidad, que es el consorcio, los va a validar, los va a mandar a CEDUBI, CEDUBI los valida, y a quienes hayan sido, a quienes apliquen, a quienes hayan aprobado, se les va a dar un folio bancario. Es decir, el gobierno nunca va a recibir dinero, no va a haber manejo de recursos. Sé que inclusive en algunos lugares han llegado personal de otros programas, inclusive, no sé, me atrevo a pensar, ni siquiera gubernamentales, y ha habido la queja porque no regresaron, les pidieron dinero físicamente, no, este no, es un programa de gobierno estatal, que el señor gobernador mañana va en Francisco Villa, a las 11 de la mañana, y las comunidades alrededor de Francisco Villa van a llegar para presenciar la firma del convenio, la entrega simbólica de dos certificados, a potenciales beneficiarios, y la explicación del programa en general que se va a dar para todos los que estén interesados, que quiero decirte, son muchos, hay mucha gente interesada, no es una cantidad difícil de conseguir para obtener un beneficio mayor, que la casa puede costar mucho más inclusive de lo que el costo que se les está aplicando. Entonces, los invitamos a través de los micrófonos, agradeciendo al sistema Quintana Rooense Comunicación Social, los invitamos para que asistan mañana a Francisco Villa, a las 11 de la mañana, vean al gobernador del estado, Carlos Joaquín, cumpliendo un compromiso muy sentido en varios aspectos, uno de dotar de vivienda a las familias, de hacer como se ha dicho un estado con oportunidades para todas y para todos, que disminuyamos la brecha de la desigualdad, y por supuesto que la gente vea que el gobernador del estado está cumpliendo un compromiso con el sur de la entidad. Este programa de vivienda, Julián, ¿será por etapas, será por ejercicios fiscales? ¿Cómo se realizará? En este caso existe el programa de este tipo, lo encontramos, lo hemos venido preparando, porque luego en algunas voces quisieran que las cosas caminen a mayor velocidad, decirles que estamos trabajando, que buscar, encontrar estos programas, elaborar los convenios, todo lo que además vamos a empezar a hacer en un lapso de 10 días a dos semanas, para recolectar los papeles según los requisitos que les vamos a hacer llegar, procesarlos, que los beneficiarios den su aportación, que las partes demos, tenemos el estado de su aportación, la federación su aportación, y finalmente la construcción nos puede llevar 7, 8 meses, completar el proceso de entregar una vivienda a una persona, que además imagínense ustedes, la apuesta tan importante de la logística, primero, no es una zona urbana, son zonas rurales, segundo, no se van a hacer todas las casas en un solo lugar, es decir, se busca también ampliar en un radio importante a comunidades que lo necesitan, y entonces esto va a implicar una logística importante de materiales, de albañiles, de gente, que además, bueno, tú sabrás que en este estado, el proceso inmobiliario y la construcción, son la segunda fuente de economía más importante, entonces es parte de lo que el gobernador del estado, Carlos Joaquín, nos ha pedido, que hagamos cosas no solo que sean transversales, sino que derramen economía en la población, no se van a traer albañiles de Cancún, evidentemente es una derrama que se va a hacer en la población local, estamos hablando de un proyecto que puede alcanzar los 70 millones de pesos, tranquilamente, entonces 80 millones de pesos en la derrama, materiales de construcción naturalmente, en fin, vamos a empezar, estamos empezando con 500, pero la idea es que sea un programa exitoso, y que el próximo año podamos duplicarlo, y así de forma exponencial, para abatir, no creo que vayamos a resolver del todo, es imposible el rezago, pero vamos a dar un avance muy importante, y eso es lo que nos ha pedido la gente. Y este programa que inicia mañana, aquí en el municipio de Otompe Blanco, ¿en este primer ejercicio fiscal va a todo el estado? No, con claridad nos ha pedido el señor gobernador, que se impacte en el sur del estado, es lo que estábamos hablando, de acciones afirmativas, para realmente cerrar la brecha norte-sur, entonces, ese es un programa concreto, para el sur del estado, evidentemente, estamos hablando de Otompe Blanco, Bacalar, José María Morelos, Carrillo Puerto, veremos hasta donde nos alcanza esta primera etapa. ¿Cómo vas a detectar quién realmente debe ser beneficiado con este programa? Bueno, hay una lista de requerimientos que se van a hacer llegar a la población, obviamente se pretende un perfil casado, con familia, mayores de edad, si no fueran mayores de edad, aunque sean menores de edad, pero que acrediten que son casados, que ya son padres de familia, los requisitos van a ser llenar una solicitud, naturalmente, y acreditar la posesión, que esa es otra modalidad muy importante. No va a ser necesaria acreditar la propiedad, con que se acredite la posesión, mediante documento por parte del comisariado, del presidente municipal, de las alcaldías, con eso, que tengamos certeza de la posesión, aplican. Se les va a pedir que no hayan estado en el buro de crédito, que sean sujetos de crédito, que demuestren ingresos por 11 mil pesos al menos, también de una forma sencilla, será esto, esos son los requisitos, porque finalmente es un programa de financiamiento de alguna suerte, no se regalan las casas, pero, ¿dónde consigues una casa por 12 mil pesos? Ah, por supuesto. O sea, realmente es un beneficio importante, sabemos que también habrá gente que quizá no acceda al programa, somos claros, somos ciertos, buscaremos también la forma de que el universo se amplíe, pero también la gente tiene que saber que va a cumplir con estos requisitos, que serán validados por las instancias ejecutoras, y cuando se les apruebe, se les enviará un folio, y a nosotros nos van a enviar el padrón de posibles beneficiarios, para que entonces se concrete ya esta posibilidad, inmediatamente a que todo mundo que haya podido acreditar y haya entregado el folio y haya podido dar su parte, se iniciará la construcción de la vivienda. ¿Habrá algún candado para que una vez que esté construida la vivienda, esta familia no se deshaga de ella, no la vendan? Son recursos federales, es importante decir, hemos detectado con otros programas, por ejemplo el programa de saneamiento, en donde se trata de que, bueno, haya una forma en que no se viertan las aguas negras de la gente al manto freático, hay un modelo de biodigestor, que la gente lo saca, lo vende, lo usa para otras cosas, la cavidad donde se hizo la obra para el biodigestor, la amplían un poco y la vuelve en fosa séptica, entonces, este, sí vamos a estar pendientes de esto, porque son recursos federales, vamos a estar pendientes, también nos han dicho, que a veces una familia subdivide una propiedad para hacerse beneficiario múltiple, que se favorece a las familias de las autoridades cercanas, entonces vamos a hacer comités en aquellos lugares para vigilar que realmente el programa con esencia llegue a donde tiene que llegar y no se terguiverse o no se malverse en este caso la posibilidad a través de cosas indebidas. Pues le agradezco mucho al secretario de Desarrollo Social, Julián Ricalde Magaña, que haya venido a platicar con los televidentes y radioescuchas del sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, sin duda, una muy buena noticia para la zona rural de Quintana Roo. Se quedan muchos temas pendientes para la próxima visita. Pues yo aquí, puestísimo en Chetumal para venir aquí a saludarlos, a saludar al auditorio, a mis paisanos de la zona norte y las mujeres de todo el estado. Gracias. Gracias. Gracias.